Aguascalientes de primera. Y no, no era solo un eslogan de campaña, sino la realidad de un Estado que ha vuelto, no sin mucho esfuerzo y trabajo diario, a retomar el rumbo de crecimiento. Hoy es momento de sentirnos orgullosos de Aguascalientes, porque aquí vivimos y porque todos juntos trabajamos a diario para salir adelante. Las cifras no mienten. De acuerdo al más reciente estudio denominado Ranking de Gobernadores de México, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel es la mandataria más capaz de México, dicho por los propios ciudadanos quienes le otorgan ese nivel de aprobación. Tere Jiménez aparece también entre los tres gobernadores más populares de todo el país. De igual manera, Aguascalientes se coloca en el número uno del Ranking del Combate a la Pobreza, y la mandataria permanece dentro de los tres primeros sitios en el desempeño. Esto es, el promedio de calificaciones obtenidas en el trabajo para superar la pobreza, en seguridad, salud, creación de empleo, manejo de las finanzas estatales y capacidad. Precisamente el enorme esfuerzo realizado en materia de salud no ha pasado desapercibido, al permanecer en el top tres de las entidades con sistemas de salud más eficientes. Finalmente, en obra pública, la mandataria Tere Jiménez está también dentro de los tres primeros sitios, luego que los habitantes consideraron buenas las acciones del gobierno estatal para la inversión en este rubro. Lo dicho, vivimos en un estado de primera.